¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles fueron esos motivos? Partimos de la base de que en todos estos años que tuve como concejal, como diputada nacional, haber estado tan cerquita en el 2015 por la Intendencia de la Ciudad de Rosario y de cara al futuro en esta construcción que queremos nosotros como alternativa política para la Ciudad de Rosario, puedo contarte que era un deseo personal y que hicimos todos los intentos para poder ir en un listo de unidad que no se dio, pero también la política tiene de bueno que nos encontramos ante una interna en donde la misma gente tiene la posibilidad de elegir quién será ese candidato que en las definitivas los va a representar y por ende en octubre terminaremos trabajando todos juntos. ¿Y cómo ves a la ciudad hoy? Mira, casualmente nosotros hicimos la presentación de nuestra lista en el barrio Tío Rolo, es una vecinal con la cual venimos trabajando hace años y la verdad que la falta de acercamiento, de entendimiento por parte del gobierno local, en donde el mismo Carlos Bertín, que es el presidente de la vecinal hace 10 años, que viene pidiendo obras, bregando para que lleguen, que tienen que ver más que nada con la calidad de vida de los vecinos de la zona sur y como de tantos lugares de la Ciudad de Rosario no llegan. Así que este amesetamiento que nosotros vemos en la Ciudad de Rosario por parte del gobierno local tiene que ver con trabajar en lo urgente y en lo importante y diferenciarnos en el azar y no en el decir. Y el reclamo constante de la gente, en donde los problemas son prácticamente los mismos de las últimas dos décadas, es llamativo y tenemos que estar ahí para ser parte de la solución. ¿Qué diferencia notas de cuando te fuiste, cuando dejaste el Consejo, a hoy en la ciudad más que nada? Primero que nunca me fui. Siempre estuve en la Ciudad de Rosario, vivo en la Ciudad de Rosario. Mis hijos están aquí, mi marido tiene su negocio aquí. Y por ende, esta posibilidad que tuve de ir al Congreso Nacional fue una decisión que se tomó en equipo, sobre todo después de haber quedado tan cerquita a la Intendencia de la Ciudad de Rosario y todo el equipo que tiene que ver con nuestro presidente me convocó para poder trabajar, en este caso por los santafesinos, cosa que hago y hacemos con toda la estructura y con todo este equipo con muchísima responsabilidad. Y el hecho de seguir estando en la ciudad y hoy por hoy tener la posibilidad de venir al Consejo de la Ciudad de Rosario, más allá de las recorridas y más allá de hace 40 años que vivo acá, vemos que los problemas se han incrementado, los reclamos se han agudizado y estando en contacto, por ejemplo, siempre con Renata Aguilotti, que es nuestra número 13 en la lista de concejales, que ya ocupó el lugar en el Consejo cuando yo fui a la Cámara de Diputados, siguen trabajando muchísimo desde la Comisión de Obras Públicas, desde la Comisión de Salud y cada una de las comisiones que tienen que ver, inclusive con la asignación de presupuesto, desde el Consejo para esas obras, en donde vemos que no comprenden el mensaje por parte del Frente Progresista Cívico y Social. Las demandas siguen siendo desde lo que tiene que ver con el barrido y limpieza, el cambio de las luminarias, el pavimento definitivo, obras que tienen que ver obviamente con los servicios básicos y parecería que todo se está resolviendo ahora. No queremos más un gobierno que solamente actúe y efectivice su gestión cuando están en campañas. Queremos que esto sea correlativo al tiempo y a las necesidades y hoy por hoy, de la mano del Gobierno Nacional, trabajando con Desarrollo Social y con la gente del ANSES, la situación que tenemos es crítica en cuanto a la desidia que viven los habitantes de la provincia de Santa Fe, donde este último estudio arrojó que tenemos 333 asentamientos irregulares en la provincia de Santa Fe, más de 170 son en la ciudad de Rosario, así que tanto el abandono como la falta de cercanía y la falta de acción son evidentes. Y otro tema importante sobre el cual quería consultarte fue esta reunión que se generó un poco de polémica entre el Ministro del Interior, Rogelio Frigeri, la Intendenta Mónica Fein, en el cual, según dicen desde el Frente Progresista, se pidió una auditoría de todos los trabajadores de planta del sector salud. ¿Vos coincidís con esto? ¿Cuál es tu visión al respecto también de este tema? No me consta que el Ministro haya pedido una auditoría, ni mucho menos. Además, la palabra auditoría yo sé que le molesta mucho al Frente Progresista, sobre todo cuando estábamos hablando en una reunión donde participamos todos los diputados nacionales, más referentes del Frente Progresista, con la Ministra Patricia Bullrich, cuando a principio de año se firmó el convenio para poder intervenir en el territorio, en todo lo que significa este acompañamiento del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, del Ministerio de Seguridad a nivel provincial, en donde tanto la Ministra Bullrich como el Ministro Pujaro y el Gobernador Miguel Liffrit pudieron llevar a un acuerdo, pero esa palabra es como que siempre crispa la situación, por eso sé que bajo ningún punto de vista el Ministro se metería en cuestiones que tienen que ver exclusivamente con lo local, y además creo que tiene que ver con una información off the record. El Ministro del Interior atiende a muchas localidades, atiende a muchas provincias, el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que todos lo vemos, es realmente un ejemplo de la falta de decisión política, y obviamente optimizar los recursos para que realmente las obras se vean reflejadas en el beneficio de la gente, y entiendo que va por ese lado. Y un tema que está relacionado también es el tema del reparto de fondos, digo que desde el Frente Progresista, se hace una crítica en cuanto se dice que Rosario está desplazada en relación a otras ciudades de similares características, como pueden ser Capital Federal o la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. ¿Vos coincidís con este punto o para nada? No coincido porque también se utilizó mucho la palabra discriminación, y eso se terminó desde que Cambiemos asumió la presidencia de nuestro país. Creo que uno de los primeros gobernadores en ser recibidos por el presidente Mauricio Macri fue el gobernador Miguel Lifshitz, donde nosotros mismos, como referentes de este espacio, siempre dijimos que se iba a terminar esta incompatibilidad que hubo durante los últimos 12 años de gobierno kirchnerista, donde realmente el Frente Progresista Cívico y Social no fue atendido, y si lo fue de muy mal modo, así que creemos que no es cierto. Obviamente que en este sentido precisamos como gobierno nacional otro compromiso, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal, inclusive como el resto de las localidades en donde pudimos participar e inclusive ser parte de los convenios que se han hecho para obras en la provincia de Santa Fe, en cuanto a viviendas, en cuanto a infraestructura, en cuanto a reparaciones, lo que tiene que ver con las rutas, con la conectividad que necesitamos en muchísimas rutas provinciales y nacionales que se hacen conjuntamente, intervención que ha habido en escuelas, jardines de infantes nuevos, o sea, la verdad que se trabaja y mucho, a veces lamentablemente, pesa más quizás tirar un título periodístico a contar la verdad. Y la nación, como no deja sola la provincia de Santa Fe, no deja sola ninguna provincia. Y en este sentido también, en este último tiempo has recibido algunas críticas en relación al cumplimiento o no de los mandatos y a la campaña. Digo, ¿lo tomás como parte de un proceso electoral o te molestan esos cuestionamientos? Entiendo que es parte del proceso electoral, entiendo que quizás algunos partidos o distintos referentes ven la posibilidad de generar conflictos, de los cuales, la verdad, no me ocupan. Es muchísimo lo que hemos capitalizado nosotros, no solo desde el Consejo, luego del Congreso Nacional, conformando equipos, trabajando muchísimo bajo el paraguas de la Fundación Pensar, en donde nuestra lista realmente está representado todo lo que es Cambiemos a través del Espacio Carrió, a través del Partido Fe, con Luciano Laspina, Lucas Inzico, Cecil Arcando, Germán Mastrocola. La verdad que más allá de lo que podamos aportar desde nuestro lugar, lo hacemos con mucho compromiso, pero siempre pensando en la gente. Así que esas chicanas quedarán solamente para aquellos que deben estar queriendo tapar situaciones en nombre de los demás, cosa que de nuestro sector nunca va a pasar. Miranita, y la última, así vamos cerrando. ¿Cuáles son las dos o tres prioridades que crees urgente que debe resolver la ciudad de Rosario? Primero es el tema de la cuestión de la inseguridad y esta penetración que tuvimos en nuestro territorio, tanto en los barrios como en los distintos sectores que tienen que ver hasta con las escuelas y con las ONGs. Estuvimos inclusive con la hermana Jordán hace poco, donde nos contaba que la penetración del narcotráfico sigue corrompiendo, no solo a nuestros jóvenes, sino también a las familias. Tuvimos una injerencia muy importante y sobre todo cuando hablaba de discriminación me estaba acordando de algo que pudimos lograr de la mano del Ministro de Justicia de la Nación, que por primera vez el Ministro Germán Garabano estuvo presente en los años que tenemos de democracia en los tribunales federales de la ciudad de Rosario, trabajando no solamente para poder terminar de conformar los tribunales orales, que había un concurso de hacía muchos años en donde los nombres estaban pero los pliegos no llegaban, pudimos hacer que eso suceda, que los pliegos no estén en el Senado, de hecho que se discutan y estamos próximos a que se conforme el Tribunal Federal Nº 3, como también la vacante del Nº 1, y trabajar de la mano de Teuto García, que es el director de Migraciones, donde se hizo una actividad realmente positiva de las manos de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad, como te contaba antes, para seguir trabajando en lo que es la seguridad, que es lo que más nos preocupa, que va de la mano inclusive de la infraestructura y en donde trabajo muchísimo con el ministro Rogelio Frigerio y la Secretaría de Obras Públicas, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior, como también así un ejemplo al cual agradezco y tomo en cada una de las acciones que llevamos adelante, como es el trabajo de María Eugenia Vidal, en donde la decisión política está por sobre todas las cosas. Ir en contra de las mafias, ir en contra de la corrupción, es lo que vamos a hacer desde la ciudad de Rosario, obviamente valorando la relación que tenemos con cada uno de los ministros y como lo venimos haciendo, tanto con el Ministerio de Trabajo, de la mano de Jorge Triaca, también como lo es el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Carolina Stanley, donde no dejamos que ningún tema quede sin resolver, porque hoy la realidad nos atraviesa, sabemos que vamos en un buen camino, nos falta muchísimo, pero insisto, de la mano de una buena proyección desde el Consejo, trabajando obviamente con una honestidad y una sinceridad que precisamos del gobierno local, obviamente del gobierno nacional y teniendo el apoyo inclusive del gobierno provincial, creo que vamos a poder llegar adelante a la ciudad de Rosario y los problemas que hoy teniendo y haciendo las cosas como corresponde, mostrando gestión, que es lo que más nos ocupa. Bueno, perfecto, Anita, muchísimas gracias por venir. No, al contrario, ustedes por este rato.